Muy bien, continuamos aquí en Rico Alcuadrado, seguimos en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe y además agencia de noticias Derfe, www.derfe.com.ar Nos podés escuchar por FM 89.5 de la ciudad de Santa Fe y nos vamos a meter en una comunicación porque tenemos en línea a quien fuera jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria el abogado laboralista Héctor Recalde. Héctor, Andrés Batistela los saluda, comando usted, gracias por atendernos. No, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, se reinició la campaña, ayer aparecieron nuevamente los spots televisivos de lo que tiene que ver con las presidenciales del 27 de octubre, Héctor, y el presidente Mauricio Macri, por su parte, también salió a decir que la elección todavía no sucedió. ¿Qué está viendo usted, Héctor? Me parece que hay toda una negación de lo que está sucediendo en el país de parte del presidente porque más allá de los alcances que quiera darle a esas palabras, la interpretación es unígoca, es negar lo que existió. Es decir, le salió tan mal porque se acuerdan que algunos decían que iba a ganar por dos o tres puntos los pasos del 11 de agosto. Sí, empate técnico se decía. Y quiero confesar que yo no imaginé que la diferencia podía ser cierta. Que uno tenía optimismo, pero pensar en ganar fue una pequeña diferencia. Y realmente fue un pueblazo. Claro. Y el pueblo nos enseñó, los dirigentes, muchísimo en esa elección. Es decir, realmente la ganó el pueblo, ¿no? No los dirigentes. Claro. Así que me incluyo en eso, ¿no? Como derrotado por el pueblo en ese sentido de los pronósticos. Claro. Pero bueno, lo bueno es que estamos viendo las últimas imágenes del nauflagio con Macri. Ya realmente no da para más. Lástima que institucionalmente uno tiene que esperar hasta el 10 de diciembre. Pero pensando todo lo que falta para los que hoy están sufriendo hambre, para los que hoy no pueden pagar las tarifas de los servicios, los que hoy se tienen que seguir endeudando, bueno, realmente es dramática la situación, ¿no? Sí, seguro. Pero hasta el 27 de octubre... Eso hay que acompañar... ¿Perdón? No, digo, hasta el 27 de octubre va a haber un antes y un después de las elecciones, por supuesto. Si llega a confirmarse lo que todos prevemos y Alberto Fernández termina siendo presidente electo, ahí sí, digo, se van a poder empezar a coordinar políticas. Pero de acá a un mes, Mauricio Macri, Marcos Peña y compañía van a continuar con este discurso de que sí se puede y demás. Sí, sí, seguro. Y yo no sé si después del 27 de octubre tendrán la amplitud como para decir, bueno, Alberto, decirle a Alberto, usted es el presidente electo, en esta transición, díganos qué es lo que quiere que hagamos y lo hacemos. Ese es lo que corresponde, ¿no? Claro. Está bien que el mandato termine el 10 de diciembre y uno así lo acepta, obviamente. Pero con sentido común, respetando la institucionalidad, si ya está electo, bueno, déjenle llegar con una herencia menos pesada al 10 de diciembre, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver qué grado de generosidad y amplitud y patriotismo hay en los perigosos, ¿no? Claro. A mí me parece, Héctor, también, estaba haciendo un análisis hace un ratito al aire que la campaña, Macri ya sabe que no va a ganar para mí, ¿eh? Y la campaña apunta al 2023, a ese 30% de núcleo duro ser la oposición más férrea a lo que sería el gobierno del Frente de Todos en los próximos cuatro años. No sé si usted tiene alguna lectura similar. Sí, lo veo en algunos dirigentes de Espacio de Cambiemos, no tanto en Macri, ¿eh? Me parece que Macri está viendo la vigencia de su pasaporte. Ajá. Bueno, es una frase esa. Pero bueno, es una estimación, ¿no? Sí. Alimentaba por algún hecho concreto, que Juliana Aguada viajó al exterior, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero de todas maneras eso es secundario. Como dicen los chicos, Macri ya fue. Macri ya fue. La canción popular, ¿no? Sí. Pero, digamos, que él tiene mandatos a partir de diciembre y nosotros lo vamos a aguantar hasta ese momento. Claro. Esta es tanto bueno para profundizar todas las propuestas que hay que hacer de acá en el futuro para sembrar un poco de esperanza. Claro. Eso es lo que le iba a preguntar esto. ¿Cómo encarar la campaña como la encara el Frente de Todos en este mes que queda hasta el 27 de octubre o hasta la Veda antes del 27 de octubre? Digo, ¿con el mismo leitmotiv que lo llevó al 11 de agosto? Sí, sí, por supuesto. Y ir mostrando qué medidas se pueden tomar, un poco, digamos, no puntualmente, pero qué medidas tomar para ir saliendo de esta ciénaga que nos llevó Macri. Y Alberto, algo ha dicho, ¿no?, que hacía falta inmediatamente poner dinero en los bolsillos de los jubilados y los trabajadores. Sí. Y eso tiene que ver con toda una concepción nuestra, peronista, en cuanto al mercado interno. Claro. Y si hay dinero en los bolsillos que señalamos los jubilados y los trabajadores, va a haber mayor consumo. Si hay mayor consumo, es mayor venta. Si hay mayor venta, mayor empleo, mayor producción, mayor tasa de actividad. Y comenzamos a recorrer ese círculo virtuoso y no el circuito infernal que nos ha hecho recorrer Macri. Claro. Con endeudamiento afuera y endeudamiento adentro. Sí. Tenemos muchas familias argentinas que para llegar a fin de mes o pagar las tarifas, están endeudándose con el enfermero del barrio. Sí. Se terminaron las changas. Sí. Ya, digamos, hay tanta escasez que las familias no dan changas al tercero para que le colpen el jefe de pinta en una casa o le ganan un servicio. No, no, no. Bueno, esto, de hecho, hay perdida de empleo, hay precarización de empleo, hay desocupación, subempleo y sobreempleo. Sí. Porque hay muchos que están trabajando más allá de la jornada legal o en otro empleo o trabajando horas extra porque no llegan a finales con el salario normal. Entonces, esto, pero busque por donde lo busque, el INDEC, las publicaciones, los diarios oficialistas, los pocos medios que tienen un rol de negociación, los datos estadísticos son muy claros. En cuanto está la inflación y en cuanto se van a los convenios colectivos. Sí, sí, sí. Difícilmente encuentro un convenio colectivo que sufrió más, incrementó más del 56% los salarios de los trabajadores. Se está estimando, yo estimaba en un 20% la pérdida del poder adquisitivo y hoy estaba leyendo en algún medio 22. La desocupación, que oficialmente dicen 10,6. Sí. Bueno, 12 o 15. Sí, sí, seguro. Es muchísimo eso. Sí, es un montón. Entonces, pero creo que más que mostrar la pálida, porque ya el pueblo la está sufriendo y la conoce, es mostrar qué medidas se pueden tomar hacia adelante. Ahora, Héctor... Esa es una gran dilocuencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Héctor, yo sé que esto, y usted lo sabe y todos lo sabemos, el 11 de diciembre no va a cambiar radicalmente y que lo primero es dar el primer paso para salir del pozo, seguro. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que, no digo que estas cosas desaparezcan, pero aunque sea, se empiecen a amortiguar un poco lo que están sufriendo los argentinos? Sí, yo creo que inmediatamente va a haber un repunte. Pequeño, pero que genera optimismo. Claro. Porque en primer lugar preparamos la decadencia. Y yo lo creo porque comenzamos a ascender a un destino mucho mejor para el pueblo y para la patria. Claro. Va a durar tiempo, porque la derecha es pesada en serio. Sí, sí, sí. Entonces, pero, bueno, igual con el endeudamiento ha sido claro Alberto, vamos a pagar, pero no sobre el hambre de los argentinos. Claro. Y decía, ¿se acuerdan de lo que decía Néstor? Clientes muertos no pagan. Los muertos no pagan, sí. Los muertos no pagan. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, vamos a cumplir, como diga Perón, en su medida y armoniosamente, y al mismo tiempo, nada más que las primeras medidas que tomen va a generar esperanza en el pueblo, y un poco de alegría, un poco de alegría. Sí. Porque también tenemos que pensar en la calle larga de los compañeros que están sufriendo y las compañeras que están sufriendo muchos problemas, y las que ven, y los que ven, o las que ven, que van a tener, van a sufrir inmediatamente. Claro. Entonces, este... Y un poco la campaña esta del Macri ya fue, usted recién cantaba lo de Macri ya fue, eso es un poco tratar de ponerle onda, ¿no? Y sí, militar con alegría, también, ¿no? Claro. Yo siempre digo que, mire, en la década del 90, la verdad que fue la boda de la CGT, hicimos una jornada, y uno de los capítulos que habíamos puesto frente a la flexibilización laboral, etcétera, etcétera, era lo único que no nos derogaron fue el humor. Claro. Entonces, este, y además cuando uno hace... La verdad, qué mayor alegría que cuando uno está haciendo aquello que piensa, cree y está convencido que debe hacer. Claro. Eso es mucha alegría. Claro. Y si nos amuchamos, si nos juntamos con compañeras, con compañeros para seguir ese camino, también. Entonces, este, por eso, yo tengo mucha esperanza en el futuro. Claro. Héctor, eh... Tal vez que todavía lo ganamos y en mi barrio se dice la otra de Chacarita. Cierto, cierto. Ahora tenemos que trabajar para ganar el 7 de octubre. Entonces no le va a gustar la pregunta que le iba a hacer, Héctor. No, no. Nunca se dice la verdad, lo que no tiene remedio. Sí. Le iba a preguntar esto. Si Alberto Fernández dice, lo quiero en el Ministerio de Trabajo, primero recuperando el rango de Ministerio, ¿no? Pero lo quiero en un puesto clave, con todo lo que usted sabe, como abogado laboralista y demás, ¿usted agarra? Yo diría a los empleadores que se queden tranquilos que Alberto no está pensando en mí, seguro. No. Pues lo digo por una vez en tapa de una revista, no la voy a promocionar, con mi foto decía, el diputado más temido por los empleadores. Y una nieta mía me dijo, bueno, ¿por qué te pusieron el más temido? Se equivocaron, era el más tímido que hicieron poner. Claro. El más temido. Bueno, justo hoy Pichetto salió a decir que van a expropiar departamentos, no sé, hay algunas barbaridades por ahí en el marco de la campaña. Si Pichetto dijo eso, la verdad que es muy difícil que él pueda explicar cómo fue que de jefe de la oposición pasó a ser jefe del oficialismo. Lo digo con respeto, ¿no? Lo que me gustaría que explique qué fue que lo llevó a cambiar, así, un giro copernicano, ¿no? Sí. De haber sido jefe de la oposición a jefe del oficialismo. Sí. Que sería buena una explicación de eso. Yo no, 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 no es un cuestionamiento personal, sino, este, a uno le gustaría saber por qué. Claro. Me parece que lo vamos a saber, no ahora, pero en un par de años. Digamos que la oposición es publicar la rendición de cuentas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Héctor, como siempre, le agradecemos por estos minutos de charla con nosotros y la seguimos pronto. No, 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 siempre el rico al cuadrado se acuerda de mí, me llama. Seguro, siempre, siempre nos acordamos de usted. Gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, adiós. Chau, chau. El abogado laboralista Héctor Recalde, quien fuera jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, en su momento, en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Tiene una...